Hola que tal amigos de Radio América, hoy les tengo una sorpresa, una entrevista exclusiva con Omar Elvir, el portador número 24 de la camisa del Montagua. Que tal Omar, como está? No, mucho gusto, un placer estar aquí acompañándoles y hablar de más que de fútbol, de los pasatiempos personales y así pues que conozca un poco más de mi persona. Hoy vamos a conocer, ya nosotros lo vimos jugar en la cancha, es súper buenísimo, lo vimos mover ese balón en el clásico del domingo. ¿Qué hace Omar cuando no está entrenando, cuando no está con la Ságuila del Montagua? Pues a veces aprovechamos para hacer unos que otros mandados. Las obligaciones es pasar con la familia, visitarlas, atender los negocios, ir a dejar a mi esposa a la universidad, son cosas que... tomar café. Cuéntame, ¿cómo llevas tu vida personal al lado de mi esposa? O sea, ¿tu esposa, tus hijos? Pues, uno se acostumbra, ellos ya se acostumbraron, ya es parte de la vida cotidiana. Por más que uno pase bastante en el fútbol, pero hay tiempo para compartir con ellos y ellos de alguna manera lo entienden ya de que ese es mi trabajo y que así como tiene recompensas, hay sacrificios cosas que hay que hacer. Y si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Pues antes de ser futbolista estaba estudiando Ingeniería Eléctrica en la Autónoma. Esa era una de mis metas, ser un profesional. Todavía tengo para tiempo, creo, y el deseo, pero a veces se complica por la cuestión del tiempo, de los viajes, las pretemporadas. Entonces, estamos pensando en algo más práctico. Siempre una profesión, pero algo más práctico porque sabemos que esa carrera consume tiempo. Entonces, creo que hubiese sido alguien profesional. Pero bueno, aquí estoy siendo futbolista y estoy contento. Muy buen trabajo. Ok, esta pregunta, yo estuve consultando como a varios aficionados en Motagua que querían saber de Manegubir. Y en la que todos coincidieron fue, ¿por qué el burrito? ¿Por qué te dicen el burrito? Esa es una anécdota del barrio. La verdad que dentro de los amigos surgió una anécdota ahí un poco picaresca. Entonces, al ser parte de ellos y al ser yo alguien, una figura pública, decidieron que fuera la insignia del barrio con ese apodo. Con el burrito. De ahí, pues, se tomaron muchas hipótesis del porqué. Entonces, nos sentimos, la verdad que nos sentimos bien porque creo que el burrito es un animal muy bonito y que tiene muchas cualidades. Entonces, nos sentimos orgullosos. Me gusta mucho el café. Soy un apasionado del café. Entonces, creo que de alguna manera hago un buen café. Entonces, ese podría ser un talento oculto. Sí. Algo que te gusta comer en específico, la comandoreña, ¿cuál es tu favorita? La comida de mi abuela y de mi mamá. ¿Y qué hacen? De todo, de todo. Bueno, los sábados con varios del equipo vamos a tomar sopa de mondón con donde ella. Vaya. Con toda la reunión. Entonces, esa es mi comida favorita. ¿Cómo logra salir un joven que nace en una zona de riesgo? ¿Cómo logra salir adelante? Teniendo metas claras. Teniendo objetivos claros y sabiendo a dónde quiere ir. Partiendo de dónde sale. Entonces, yo creo que a veces ese es el punto de partida. El tener claro hacia dónde se quiere ir. Porque no es excusa el lugar de donde uno sale. Porque hay gente que lo tiene todo y no sabe a dónde quiere ir. Entonces, la motivación de cada quien creo que es fundamental para salir adelante. Hay muchos jóvenes hondureños que aspiran al fútbol. Lo aspiran y quieren llegar ahí como sea. ¿Qué consejos le puedes dar a la juventud hondureña en cuanto a mezclar su vida, el fútbol, los estudios? Creo que hoy en día es muy fácil mezclar fútbol con los estudios. Hay, de alguna manera, bastante tiempo y bastante oportunidad. Los equipos se enfocan ahora en que el jugador tiene que prepararse también profesionalmente. Y eso es bueno. Entonces, creo que la juventud que aspira a ser futbolista tiene que trazar bien sus metas y sus posibilidades. Hay que ser realista muchas veces. Lógicamente, hay una parte que hay que hacer. Intentarlo y dejar lo demás a Dios. Porque Dios nos va a poner en el lugar donde tenemos que estar. Entonces, si el fútbol es de uno, Dios va a abrir las puertas. Y si no, pues, va a ir trazando caminos por donde desviarnos y llevarnos realmente al lugar donde tenemos que estar. Ya lo tuvieron en exclusiva para Radio América. Omar Elvir Fuera de la Cancha.